Cuando se creó la Universidad Francisco Marroquín, nunca fue concebida como una institución educativa en sí, sino como un ideal, como una causa y como un poderoso agente de transformación. Esta es la diferencia entre la UFM y cualquier otra. La academia es el vehículo, claro, pero no el destino de lo que hacemos. Desde su primer día de vida hasta este preciso momento, la Universidad Francisco Marroquín ha existido para encontrar y nutrir mentes brillantes y para plantar en ellas la urgencia de preguntar, argumentar, transformar y elevar la realidad que les rodea. Nos urge la obligación de cuestionar los dogmas, sean del tipo que fueren. Nos rebelamos contra las tradiciones, vivimos para crear nuestro propio destino, no para seguir mecánicamente reglas impuestas por otros. Existimos para forjar nuestros propios pensamientos, no para creer a ciegas en los hallazgos de terceros, por sublimes que parezcan. Creemos en el individuo, único con capacidad de pensar, razonar y actuar. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué pasaría si…? Este es el inicio más frecuente de las conversaciones en nuestras aulas. Creemos que no hay herramienta más poderosa que las preguntas, ni fuerza capaz de doblegar las ideas. Por eso no nos interesan las respuestas prefabricadas. Para nosotros no hay verdades absolutas. Creemos en la libertad como en nuestra brújula y en la responsabilidad como en nuestro norte. Nos inspiran los ideales y acciones de pensadores, maestros y fundadores. Individuos que han transformado la historia. Nos consume buscar, encontrar y acompañar a jóvenes mentes en su búsqueda personal y dotarlas de las herramientas para que al cambiar su destino, alteren la historia y empujen adelante a su comunidad, a su país y a su planeta. Estas no son simples palabras. Llevamos 50 años actuando. ¿Tienes alguna pregunta? Forma parte de los profesionales de la salud que ayudarán a salvar vidas. El curso de Introducción a la Oncología Pediátrica de la Facultad de Medicina de la Universidad Francisco Marroquín es una invitación para todos los profesionales de la salud a aprender sobre detección temprana y el diagnóstico correcto de cáncer en niños y adolescentes. Descubre junto a médicos expertos en hematooncología pediátrica sobre los principales tipos de cáncer infantil, tu sintomatología, su tratamiento y el manejo de emergencias. En este curso tendrás a tu disposición diferentes recursos multimedia, como videos, podcasts, evaluaciones, además del acceso a una comunidad de estudiantes de diferentes partes del mundo con los foros de discusión. Recuerda que un diagnóstico oportuno y un tratamiento temprano del cáncer infantil ayudan a que más del 80% de los niños con cáncer se puedan curar. Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy la doctora Janine Alfaro, hematooncóloga pediatra de la Unidad Nacional de Oncología Pediátrica. Esto hoy fue metal que está organizada como parte del curso en línea Introducción a la Oncología Pediátrica. Un proyecto realizado en conjunto con la Facultad de Medicina de la Universidad Francisco Marroquín, Ayubi, UNOV y My Child Matters. Les doy la bienvenida a la conferencia ¿Puede un tratamiento activo contribuir a mejorar la calidad de vida de un paciente con cáncer? Hoy contamos con la presencia de dos oncólogos, bueno, de una oncóloga pediatra y una neuróloga pediatra, expertas cada uno en los temas que le van a impartir. Les doy la bienvenida a la doctora Telma Velázquez, ella es oncóloga primaria, profesora del curso en línea Introducción a la Oncología Pediátrica y del Fellowship en Oncología Pediátrica de la Unidad Nacional de Oncología Pediátrica. Ella se tituló en Medicina General y Pediatría en la Universidad de San Carlos, obtuvo el título de hematóncóloga pediatra en la Universidad Francisco Marroquín y está realizando la maestría en Global Child Health en St. Jude-Graded School of Biomedical Science. Sus áreas de especialización son las leucemias mieloides, osteosarcomas, sarcomas, no-raptomiosarcomas, tumor de Williams y hepatolastomas. Entre sus proyectos activos se encuentran el mejoramiento de educación en cáncer en Guatemala, el cual es auspiciado por My Child Matters, es miembro activo del grupo AOCA, ELDAO y SAI. Le doy la bienvenida a Telma para que nos resuelva las siguientes preguntas. ¿Qué es un sarcoma? ¿Cómo puede contribuir un tratamiento activo a mejorar la calidad de vida de un paciente con sarcoma? Y pues les recuerdo que pueden hacer sus preguntas a través de Facebook o YouTube en esta transmisión y al final de las dos pláticas que vamos a tener a continuación, pues responderemos las dudas o preguntas que nos envían. Adelante, Telma. Muchas gracias, Janine, y muchas gracias a toda la audiencia por estar aquí con nosotros. Voy a platicarles un poquito acerca de si se puede mejorar la calidad de vida en un paciente con sarcomas, especialmente en pediatría. Entonces, vamos a iniciar hablando un poco sobre qué es un sarcoma. Y un sarcoma, por definición, es una neoplasia maligna que se origina de un tejido mesenquimal. Y el tejido mesenquimal pueden ser muchos, entre estos hueso, cartílago, músculo esquelético, tejido adiposo, la piel. Básicamente todos los tejidos conectivos son parte de los tejidos mesenquimales. Digamos que se pueden dividir en dos grandes familias. Los sarcomas pueden originarse en un tejido óseo. Y en los pacientes pediátricos, el más común es el que se llama osteosarcoma, pero también está el sarcoma de Iwin y los controsarcomas. O se pueden originar en tejido blando. Y cuando se originan en tejido blando, se pueden dividir en dos grandes familias. Una es el rabdomiosarcoma, que es el más común en la pediátrica. Y el otro grupo de muchos tumores es el no rabdomiosarcoma. Entonces, los sarcomas son realmente enfermedades raras en pediatría. Su incidencia es menos de 10 por millón de menores de 15 años. Y podemos ver en la primera gráfica, aquí creo que pueden ver mi puntero, donde vemos aquí que esta es la incidencia total de los pacientes con osteosarcoma, donde su mayor incidencia es alrededor de los 15, entre 15 y 20 años, el periodo de la adolescencia. Este es el sarcoma de Iwin, que tiene una incidencia menor. También la mayor incidencia es en la edad pediátrica, pero es menos que el osteosarcoma. Y el sarcoma inicia en la adolescencia y va haciéndose cada vez más común al final de la vida. El osteosarcoma que se presenta en adultos, generalmente relacionado con enfermedades óseas predisponentes, como la enfermedad de Pajet, por ejemplo. Y los sarcomas de tejido blando, la incidencia igual es baja. Está alrededor de 15 casos por millón de menores de 15 años, que es poco realmente. Sin embargo, el más común, como vemos acá, es el rabdomiosarcoma. Y el no rabdomiosarcoma tiene un pico en el primer año de vida, que es principalmente por los sarcomas, el fibrosarcoma congénito y otro tipo de sarcoma que se llama tumborraptoide. Pero luego de esto, el rabdomiosarcoma es mucho más común y cae su incidencia al llegar a la adolescencia. Entonces, se manifiestan siempre con el crecimiento de una masa. Y esta masa puede crecer en cualquier parte del cuerpo. Puede crecer en extremidades inferiores. Por ejemplo, acá, esta paciente tiene, solo se le ve como la rodilla de un mayor tamaño, por ejemplo, en la escápula, en la espalda o en cualquier parte del tórax, como sería acá, que se ve un abultamiento en la parte de atrás de la escápula. O en esta de acá, donde vemos que básicamente toda la tetilla y lo que pareciera ser el pecho está aumentado de tamaño mucho más asimétrico en relación al del otro lado. Esta es una masa en axila, por ejemplo, que ha crecido mucho y esta es una masa en carita que está causando una parálisis facial y está básicamente deformando la carita del paciente. Estos pueden aparecer en cualquier parte. Y normalmente cuando los sarcomas vienen de un tejido blando, normalmente no duelen. Y esto hace que vayan creciendo básicamente sin que alarmen mucho a los padres, por ejemplo. Las masas crecen y crecen y crecen. Se debe hacer siempre una imagen cuando uno ve una masa en cualquier parte del cuerpo. Se debe de hacer una masa y a veces solo se ve el aumento, por ejemplo, de la distensión abdominal. Por ejemplo, en este caso, la masa principal de este niño está en la vejiga. Entonces, realmente la niña, su manifestación fue que no podía orinar. Y al momento de hacer la tomografía, pues, tiene la masa en vejiga, pero tiene múltiples masas en hígado también, por ejemplo. El niño con la masa en la carita es una gran masa que por dentro está abarcando muchas, está circunscrito a la par de muchos órganos importantes. O, por ejemplo, la masa en escápula que por fuera puede verse como algo muy pequeño, pero al verlo en la tomografía puede ser una lesión importante que no se pueda quitar completamente. Entonces, siempre que encontramos una masa debemos de hacer un estudio de imagen. En el caso de que la lesión sea en tórax o abdomen, una tomografía es una buena opción. En cara, sin embargo, la resonancia nos da mejor resolución, así como en miembros inferiores. Siempre se debe hacer una biopsia y el tratamiento va a necesitar que se haga cirugía. Cirugía en los sarcomas es el cual estándar del tratamiento. Y aparte de esto, pueden requerir quimioterapia en algunos casos, dependiendo del tipo tumor o radioterapia. Los sarcomas, en cambio de hueso, normalmente siempre tienen mucho dolor. Entonces, son tumores que duelen mucho. Algunas veces los síntomas se pueden confundir con una estiomalitis y empieza a crecer una masa. Es muy común que haya un golpe que es, por verlo así, sin ninguna importancia. Sin embargo, son golpes que no sanan y donde las extremidades, en vez de desinflamarse, siguen inflamando, se desinflaman cada vez más. Y pueden empezar con una simple asimetría, como se ve acá, e ir progresando hasta tener circulación colateral, imposibilitar la movilización del miembro y seguir avanzando hacia la parte proximal del cuerpo hasta que la persona básicamente no puede moverse. Entonces, los tumores óseos, el primer estudio diagnóstico es una radiografía. En la radiografía, regularmente, de acuerdo a la localización de la lesión, uno puede identificar más o menos o saber qué tipo de lesiones pueden ser. Por ejemplo, el osteosarcoma, que es el que nos interesa, está en la metáfisis, que es luego de esta línea que se ve acá. En la vida real, es esta, de aquí hacia abajo empieza la metáfisis del hueso y generalmente produce una lesión que interrumpe la cortical del hueso, como vemos aquí. En cambio, acá vemos que no existe esta reacción perióstica que se ve acá y se ve una lesión que es completamente simétrica. Esta sugiere una lesión benigna, sin embargo, esto sugiere malignidad. Entonces, otras imágenes que sugieren malignidad es que empieza a calcificarse el tejido blando, hay levantamiento perióstico. Aquí tenemos también calcificaciones en el tejido blando, algo que se llama triángulo de Cotman. Igual acá se ve mucho mejor el triángulo de Cotman, que es por el levantamiento del perióstico, del periósteo, perdón. Acá, por ejemplo, se puede ver esta lesión quística. Sin embargo, se ve el levantamiento perióstico acá. Y esta es la característica de malignidad. El hueso contralateral se ve completamente bien. Y estas imágenes es una imagen que se llama el sol naciente, que son como múltiples espículas o rayitos como de sol que se forman por las calcificaciones que se están formando en el tejido blando. Entonces, todas estas son imágenes muy características de osteosarcoma. El sarcoma de Ewing también las puede producir. Luego de tener estas imágenes, el siguiente estudio que hacemos es una resonancia o una tomografía, donde ya podemos ver hasta dónde se limita el tumor que hay en el tejido blando, si está relacionado con los vasos o no, qué hueso y cuánta extensión del hueso está afectado, por ejemplo. Y se pueden hacer otros estudios para estadificar al paciente como un escamosio que nos muestra los lugares fuera del sitio primario donde también hay tumor, por ejemplo. Y una tomografía que nos ayuda a ver si hay metástasis. Las metástasis se ven acá. Esta lesión es una lesión metastásica, igual que esta. Entonces, en general, todos los sarcomas se estadifican en relación a la profundidad que está invadiendo el tumor. En el caso de los tumores óseos, el tamaño del tumor que se ha visto que tiene peor pronóstico son 8 centímetros. En el caso de los sarcomas de tejido blando, son 5 centímetros. Y de acuerdo a si invaden los ganglios o si quieren metástasis, van haciendo los estadios cada vez más avanzados. En el caso de los tumores sarcomas de tejido blando, con excepción del rhabdomiosarcoma, regularmente se considera que el tumor es metastásico. Incluso se ha llegado a ganglios linfáticos. El rhabdomiosarcoma es común que llegue a los ganglios. Entonces, este es metastásico hasta que ha llegado al pulmón. Los tumores óseos, en general, los clasificamos en localizados o metastásicos. Los otros sarcomas, en particular, necesitan un tratamiento muy agresivo que requiere cirugía, más quimioterapia. La cirugía debe de resecar completamente el tumor. De lo contrario, el tumor no puede curarse. Si se deja un residuo tumoral, aunque sea microstrópico, el tumor volverá a crecer y el paciente no se curará. Entonces, hay diferentes técnicas para hacer esta resección. Se puede hacer una cirugía con salvamento de la extremidad, como la que vemos aquí, donde se implanta completamente una prótesis nueva en el paciente. Esto depende de la edad del paciente, de cuánto crecimiento se obtenga, del tamaño del tumor, de los tejidos blandos afectados, de si hay estructuras vasculares o no. Entonces, no es un procedimiento que pueda realizarse en todos los pacientes. Hay nuevas técnicas quirúrgicas, hay cirugías que se llaman rotationoplastías, donde, por ejemplo, el tumor se localiza en el tercio distal del fémur. Entonces, se hace una resección de la porción distal del fémur, que es la que tiene el tumor, y la porción de la tibia o el resto del miembro inferior se une a lo que quedó del fémur y esto funciona como una, básicamente como una rodilla. Entonces, estos pacientes igual usan una prótesis que va de rodilla hacia abajo para poder mejorar su movilidad. Es una cirugía que yo no he visto realizar en Guatemala, pero que otros países sí pueden realizar. Y lo convencional o lo que nos queda muchas veces de opción es hacer amputaciones y la razón de hacerlas es porque son tumores que vienen muchas veces muy avanzados. Entonces, no se puede salvar la porción de la extremidad como para hacerla funcional. Entonces, se realizan amputaciones. Estas pueden estar indicadas completamente cuando hay invasión vascular, por ejemplo, con tumores de gran tamaño, cuando hay fracturas patológicas o cuando se contamina el hecho tumoral. Entonces, pacientes con enfermedad metastásica es un tema debatible. Sin embargo, pueden aliviar el sufrimiento y mejorar la calidad de vida de los pacientes, aun cuando tienen metástasis. Entonces, el diagnóstico oportuno puede mejorar la calidad de vida y la sobrevida de los pacientes. Entonces, por ejemplo, acá los pacientes con enfermedad localizada, por ejemplo, son pacientes que pueden curarse alrededor del 60%, que van a vivir más allá de 5 años. En cambio, los pacientes con enfermedad metastásica se curan menos del 20%. Sin embargo, como pueden ver, pueden vivir varios años o varios meses. Y este tiempo que van a vivir, algunas veces darles el tratamiento puede mejorar muchísimo su calidad de vida. Entonces, esto es lo que trae en relación a los sarcomas y estoy aquí para escuchar sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Velázquez, por su presentación. Muy importante todo lo que expone, ¿verdad?, en el tema. Vamos a iniciar una conversación acerca de cuidados paliativos, la importancia, ¿verdad?, porque no solo involucra, a veces pensamos que cuidados paliativos pueden involucrar solo, como ya al final de la vida, ¿verdad?, pero eso puede empezar muchísimo antes y tener intervenciones importantes en la calidad de vida de estos pacientes. Bueno, entonces te iba a pedir que nos conversaras un poquito, ¿cuál es tu perspectiva desde tú como oncóloga? ¿Cómo ves estas intervenciones en los pacientes con sarcomas? Sí, realmente el cuidado paliativo, nosotros lo hemos llamado incluso diferente, para nosotros se llama medicina integral. Y lo hemos llamado así porque es una parte de nuestro tratamiento integral del paciente, donde le hemos dado un acompañamiento a básicamente todos los síntomas que el paciente tiene desde el inicio del tratamiento. Para nosotros que un paciente entre al programa de medicina integral no significa en ningún momento muerte, sino significa más bien toda la ayuda psicosocial que viene junto con el tratamiento de los tumores, que a veces son bastante difíciles y el alivio del dolor. En sarcomas particularmente es una parte integral, diría yo, principalmente con tumores óseos, porque en general el paciente con un tumor óseo desde el inicio, desde el momento en que tenemos contacto con él, ya es un paciente que está sufriendo con mucho malestar. O sea, el dolor va a ser parte constante de su tratamiento normalmente hasta que logramos hacer la cirugía. Entonces, es muy, digamos, para nosotros es una parte integral que este manejo esté con nosotros. Y hay muchas veces donde este dolor, por ejemplo, no se va a conseguir aliviar, más que con una cirugía que puede ser completamente mutilante. O sea, es increíble pensar que, por ejemplo, un niño que tiene un osteosarcoma va a sentirse más cómodo sin tener una pierna, por ejemplo. Y a nosotros nos cuesta pensarlo, a los pacientes les cuesta mucho más, por ejemplo, pero al final a veces es la única forma en la que lo podemos lograr aliviar el sufrimiento. Los pacientes que tienen sarcomas que no son de hueso, regularmente van a empezar a tener el dolor hasta que ya el tumor avanzó mucho. Entonces, en un inicio es, empiezan como con una masa muy pequeña que no molesta, o sea, que no está causando realmente ningún problema en ese entonces. Y en el momento que empieza a tener la molestia, que es tener el dolor regularmente, ya puede ser un tumor que no se puede quitar fácilmente. Entonces, el manejo del dolor y el adecuado acompañamiento para el manejo del dolor es muy importante también con ellos. O sea, ahí, en estos casos hablamos de un dolor somático, digamos. O sea, realmente hay un insulto, hay un estímulo, hay un nervio o algo que está causando mucho dolor y que necesita ser aliviado en realidad. Sí, gracias. Otro punto importante, ¿verdad? En este acompañamiento es que a veces definimos el dolor como solo algo físico, ¿verdad? Y estos pacientes pueden tener un componente postional, espiritual, ¿verdad? Entonces, cuéntanos un poquito de cómo se abarca eso desde el punto de vista de medicina integral, ¿verdad? ¿Cómo ayuda eso a los pacientes? Sí, como tú dices, el dolor tiene muchos componentes. Y yo realmente creo que desde el punto de vista emocional, digamos, o espiritual de un paciente que va a empezar tratamiento, yo creo que solo recibir la noticia de que el paciente tiene cáncer va a generar un dolor. Que va a generar una angustia, un dolor, que va a ser posiblemente que antes, y lo vemos a veces, va, el paciente entra a la clínica con nosotros, el adolescente puede entrar con la clínica a nosotros, entra tal vez caminando y cuando sale de la clínica, porque le hemos dicho que tiene cáncer, por ejemplo, ya no puede caminar. O sea, es como una sensación de malestar, de potencia, que viene a agravar lo que el paciente ya sentía. Y por alguna razón es como si el dolor se magnificara. Entonces, sí necesita un abordaje básicamente no extraordinario, pero necesita un acompañamiento especial. Podemos tratar desde el punto de vista físico o somático el dolor, pero si no damos el acompañamiento al proceso espiritual y al proceso básicamente interno del paciente psicológico, no vamos a lograr mejorar la clínica. Y hemos visto en muchos niños, por ejemplo, que a veces pasan ingresados durante mucho tiempo porque no se les quita el dolor y uno les escala medicamentos. Y hasta que no les hacemos una terapia que sea como ocupacional y que los haga olvidarse un poco de que el dolor está ahí, no conseguimos progresar los medicamentos para que ellos se sientan bien. Pero es parte del componente psicosocial del dolor, creo yo. Sí. Y pues como hemos visto, ¿verdad?, la mayor frecuencia o presentación de este tipo de tumores suele ser en pacientes ya de edad siempre pediátricos, pero ya más cercanos a adultos, adultos jóvenes, o sea, me refiero a adolescentes, ¿verdad?, que lo llamamos como un segmento de adultos jóvenes que ya están mucho más conscientes, ¿verdad?, y que además del proceso que están viviendo, una parte fundamental de su vida es como esa relación social con otros iguales a ellos, ¿verdad?, y que todo este proceso de tratamiento los va a aislar de alguna manera esas actividades usuales, ¿verdad? Entonces, todas estas terapias que tú nos mencionas vienen a ayudarle y el apoyo desde el punto de vista psicológico puede también cambiar la actitud ante el tratamiento que van a recibir, ¿verdad? Entonces, es donde se menciona la importancia de que sea un abordaje completamente integral. Por otro lado, pues, estabas mencionando en la plática, ¿verdad?, que esas son cirugías mutilantes, pero que al final esto también va a impactar en la calidad. Por otro lado, la posibilidad de curación y por otro lado, el aliviar el mayor problema en ese momento, que es el dolor. Entonces, ¿cómo acompañan a esos pacientes y cómo logran avanzar en la terapia después de un tipo de una cirugía de esas? Sí, es un proceso muy difícil. Yo trato de imaginar mi vida de adolescente o cómo hubiera podido ser la vida mía o de cualquier persona como un adolescente que necesita perder una extremidad. Entonces, lamentablemente con nosotros sí vemos tumores muy avanzados que no tienen posibilidad de hacer otro tipo de cirugía. Y lo que he visto es que para el paciente no es más fácil porque nunca va a ser fácil aceptar este proceso, pero se puede ir adelante en el proceso y en el tratamiento si la familia le está dando el soporte que necesita. Entonces, nosotros podemos ayudarlos de muchas formas. Presentamos a otros niños, por ejemplo, que han pasado por lo mismo y que probablemente ya terminaron su tratamiento y que volvieron ya a su vida. Que uno en el momento, yo siento que la familia en el momento en el que uno está hablando de que se necesita esto, cree que no puede haber una vida sin una extremidad. Y yo comprendo de verdad todo esto, pero nosotros lo hemos visto del otro lado. Ya después con pacientes que han pasado por este proceso y que volvieron a iniciar su vida. Entonces, les ayuda muchísimo tener el apoyo de la familia, de los amigos y tratar, como tú dices, de no aislarse completamente. Entonces, tratamos de que los pacientes puedan mantener cierto contacto con su vida lo más normal posible. ¿Qué te digo? Si el paciente regularmente iba al colegio, por ejemplo, o ahora que todo es virtual, esto nos facilita un poco porque ellos siguen siendo virtuales, pero realmente tratábamos, incluso cuando eran clases presenciales, que por lo menos una semana estuvieran siguiendo con su actividad para que ellos vayan integrándose nuevamente al proceso. Y los pacientes que tratan de mantener su vida lo más cercano a lo normal, generalmente lo superan mejor. Pero este es un proceso muy diferente en cada uno. Algunos pacientes lo van a conseguir incluso tan rápido como salir caminando con muletas inmediatamente después de la cirugía. Hay otros que salen siempre en silla de ruedas y que varias citas después siguen viniendo en silla de ruedas. Pero es un proceso en el que se las acompaña y poco a poco van adaptándose, pero sí necesita mucho la ayuda de la familia y de quien esté a cargo con ellos. O sea, nosotros colaboramos, pero es un proceso de toda la familia en realidad. Claro, hay una manera individual de cada una de afrontar las dificultades, ¿verdad? Luego, pues ya hablamos un poquito de estos jóvenes, de los adolescentes. Y luego, pues siempre hay pacientes más pequeños, ¿verdad? Que puedan presentar alguna de estas patologías. ¿Cómo hacemos o cuál sería la manera de abordar el dolor en ellos, ¿verdad? Obviamente ellos tienen menos conciencia muchas veces de lo que sucede, pero el dolor es algo que va a estar presente, ¿verdad? Entonces, hemos visto que pueden haber formas de medir el dolor, ¿verdad? Para una persona o alguien que no está en la oncología propiamente, ¿cómo podría identificar el dolor y cómo sería la mejor manera de abordar? Exacto. Sí, existen las escalas del dolor. Entonces, ¿qué nos sirven para identificar? Y, por ejemplo, un adolescente ya nos comprende si le decimos, mira, de 1 a 10, ¿cuánto te duele? Uno es, no te duele nada y 10 es el peor dolor que has tenido. Y, entonces, ellos sí pueden como hacer el pensamiento y decir, ah, sí, 10 me duele mucho, por ejemplo, ¿verdad? Sin embargo, los bebés, por ejemplo, no van a poder hacer esta escala, pero sí nosotros podemos reconocer en ellos cuando tienen dolor. Y las facies de los bebés son las que nos van a decir realmente qué es lo que está pasando. En general, si el bebé está llorando con un llanto inconsolable y no le encontramos ninguna explicación regularmente, es dolor. Entonces, y es incluso niños más pequeños, digamos, alrededor de los 5, 7 años, que todavía no pueden decir en una escala, pero sí pueden reconocer caritas de dolor en un pedazo de papel, por ejemplo. Entonces, estas escalas existen y, entonces, está una carita sonriente, por ejemplo, que es el niño que no tiene dolor. Y el niño que tiene dolor es la carita de un niño que está llorando, que tiene lágrimas o que se siente una carita de alguien que se siente incómodo. Y esto es increíble, pero los niños lo pueden identificar muy bien, ¿verdad? Entonces, cuando el niño ya tiene una edad donde pueda identificarse en esto, que es alrededor de los 5, 7 años, se usa esto, pero de lo contrario, nosotros también lo podemos identificar con las facies de los niños. A veces uno cree que los niños chiquitos no van a tener dolor y no es cierto. O sea, todos los niños van a, probablemente no tienen el componente psicológico y sí lo vemos mucho en los pacientes con cáncer, que los niños chiquitos en realidad, si se sienten mal, están acostados y tienen la cara de que tienen dolor y uno lo puede reconocer. Sin embargo, no tienen el componente psicológico que empieza a tener el adolescente, por ejemplo, de estar encerrado en un hospital, porque los niños estando con sus padres, eso es lo que necesitan. Entonces, realmente esa sensación de tranquilidad también la podemos identificar en los niños. Entonces, si un niño está incómodo, sí debemos manejar el dolor. Y hay diferentes medicamentos, diferentes técnicas, pero sí se maneja y sí se puede hacer, sí se puede aliviar. Sí, ¿verdad? Y tú mencionabas ahorita, pues, un punto importante, ¿verdad? El tratamiento farmacológico y no farmacológico. Entonces, el farmacológico nos va a servir y podrías mencionar como a grandes rasgos qué se puede utilizar para el manejo del dolor en un paciente pediátrico. Y tal vez la siguiente sería platicar un poquito del no farmacológico, ¿verdad? Que como pediatras en general podemos tener algunas estrategias y que pueden ayudar tanto a los padres como a personal de salud a aliviar ese dolor en los pacientes. Claro. El tratamiento farmacológico, no solo en cáncer, yo creo que se puede aplicar a cualquier situación en pediatría. Inicia, se hace en base a escalones de dolor, le llamamos, o escalas farmacológicas para ir avanzando en el dolor. Entonces, la primera escala es cuando uno usa un AINE y en general los AINES son el primer escalón o el primer método analgésico que uno debe de utilizar hablando farmacológicamente. Porque al final también hay, como tú dices, otras técnicas y otros tipos de medicamentos y de medicinas que pueden asociarse al medicamento farmacológico. Entonces, cuando uno habla de un paciente con cáncer, regularmente el uso del medicamento farmacológico puede durar, prolongarse durante algún tiempo, contrario a lo que sucede en pediatría. Por ejemplo, en pediatría general es muy raro que un niño vaya a tener un dolor por más de dos días, por ejemplo, o más de tres días. Que un niño que no tiene algo grave vaya a necesitar estar usando un AINE tipo ibuprofen o acetaminofén o diclofenaco por más de dos días. Eso es extraño. En cáncer no. En cáncer regularmente se necesitan tiempos prolongados de tratamiento al punto de que un dolor agudo es aquel que dura desde pocos días hasta menos de 30 días y el dolor crónico son más de tres meses. O sea, es un dolor diferente, digamos. Si el aire no funciona, entonces se empieza el siguiente escalón que es utilizar derivados de morfina y entre estos está el tramadol que es un paso intermedio, digamos, y se puede usar en conjunto con el AINE. Y el dolor severo ya es el tercer escalón. En el tercer escalón ya tenemos morfina, por ejemplo, oxicodona o metadona o estos analgésicos que son más fuertes. Y se puede llegar a un nivel de manejo de dolor extremo donde se usan ya cosas intervencionistas, por ejemplo, los bloqueos neuroespinales o se puede usar sedación constante, por ejemplo, para manejo de dolor. Entonces, regularmente, un paciente con un tumor ocio vamos a llegar a los derivados de morfina, tal vez en dosis bajas o como un poco de rescate, por ejemplo, porque el dolor realmente sí es importante. Sin embargo, la mayoría de los otros tumores con un AINE o con un primero o segundo escalón más una terapia complementaria pueden ser suficientes. Terapias complementarias hay muchas. Y han habido muchos estudios. En Italia en particular se han hecho muchos estudios de terapia de grupo, de crear grupos, por ejemplo, de pacientes adolescentes que tengan todos un tumor, por ejemplo, o que tengan las mismas inquietudes. Y el realizar actividades en grupo realmente ha mejorado muchísimo el manejo del dolor y la adherencia al tratamiento del cáncer, por ejemplo. Entonces, que yo creo que lo que refleja es la necesidad del paciente de poder manifestarse y de poder básicamente encontrar un apoyo en gente que se esté sintiendo como ellos para salir adelante, creo yo. Excelente. Muchas gracias, Telma. Y entonces, platicamos también, mencionaste en los adolescentes, ¿verdad? Pero en los pacientes más pequeños, que nos... Bueno, hay varias estrategias para manejo del dolor no farmacológico. Claramente, en pacientes con tumores, ¿verdad? Creo que el farmacológico va a estar de entrada, pero pueden ayudar a algunas terapias que es como la distracción del paciente, ¿verdad? Y puede servir más que todo para procedimientos, creo yo, ¿verdad? Porque para ya un manejo del dolor, de algo que inmediatamente no vamos a remover o no vamos a solucionar, es un poco difícil de controlar, ¿verdad? Entonces, solo como para tener en cuenta esa parte, pero sí conocemos o tú conoces varios métodos no farmacológicos, aparte de los que se utilizan en pacientes no grandes y en pacientes menores, podría ser, por ejemplo, el amamantar o la distracción, algún dibujo animado, ¿verdad? Pero cuéntanos también qué opinas tú. Sí, en relación a procedimientos, yo creo que puede ser algo que se aplique mucho incluso para niños que no tienen cáncer y que necesitan una intervención, un tipo de procedimiento quirúrgico, tratar el acompañamiento primero con los padres o con quien el niño se sienta más seguro. Es una técnica que funciona mucho para darle al niño seguridad. Entonces, en el caso, por ejemplo, de que se necesite sedar a un paciente pediátrico que no, que no, porque obviamente en ese momento no puede amamantar, o sea, no va a poder lactar, no va a poder amamantarse, realmente necesita estar, por ejemplo, sin haber comido nada. Entonces, tener al niño en los brazos de la madre, por ejemplo, o cerca del acompañante, o buscar alguna actividad para él, para que se distraiga incluso de la misma hambre que pueda estar sintiendo, puede ayudar a que el evento sea mucho menos traumático. O sea, que el recuerdo que el niño tiene no sea de algo que realmente le perturbó su seguridad en ese momento. Entonces, tenerlo siempre en compañía del adulto con el que él se sienta mejor y que tratar de que esta persona adulta esté hasta el momento de la sedación, por ejemplo. En el caso de nuestros pacientes, los padres entran con el niño a la sala del procedimiento, no a sala de operaciones, porque sala de operaciones es mucho más estéril, pero sí llegan hasta el momento del procedimiento, por ejemplo, y de manera que el niño los está viendo hasta el momento de quedarse dormido. Entonces, eso ayuda a quitar un poco el estrés de este estímulo. También ayuda mucho en pacientes que están crónicamente enfermos, y esto puede aplicarse tal vez a pacientes que tienen también enfermedades, por ejemplo, enfermedad renal crónica o cualquier otra situación donde el niño en general, no solo en relación con el dolor, sino también en relación con su actividad, puede tener un detrimento de su condición, de su calidad de vida. Les ayuda mucho a hacer algún tipo de terapia ocupacional. Y esto va desde tener, por ejemplo, ciertos horarios para poder tener horas, por ejemplo, de dibujos o de tareas como la que hacen sus demás compañeros en la escuela. Nosotros en uno teníamos, por ejemplo, también una escuelita donde todos los niños a ciertas horas del día todos iban a la escuela y hacían actividades en grupo. Esto nos ayudaba mucho incluso a que los niños tuvieran menos estreñimiento, se movilizaran más, tuvieran menos dolores de miembros superiores, inferiores, por estar acostados. Entonces, en realidad, todo este tipo de técnicas que realmente son únicamente para favorecer el aprendizaje y la movilización, al final pueden ayudar mucho en la condición general y en la calidad de vida que tiene el niño. Entonces, son parte como del proceso psicológico o del proceso espiritual de cada niño. Sí, excelente. Yo creo que son estrategias muy útiles, ¿verdad? Y sobre todo tomar en cuenta que lo más importante en que en un paciente pediátrico intentemos darles calidad en la atención, ¿verdad? Porque a veces nos enfocamos mucho en el tratamiento o en hacer diagnóstico y hacemos todo ese proceso mucho más traumático. Y creo que un objetivo fundamental de todo esto es que el proceso, pues aunque puede ser difícil para estos pacientes, sea de alguna manera lo más llevadero posible, ¿verdad? Entonces, creo que las estrategias no farmacológicas y farmacológicas, por supuesto, van a ayudar en todo ese proceso. Y como mencionabas, el tema, ¿verdad?, de tener una escuelita, lamentablemente ahora por situación de COVID, eso pues no se ha podido dar. Pero sí, esa etapa, pues esa estrategia yo creo que es muy buena porque incluso los motivaba a los pacientes, ¿verdad?, psicológicamente a sentirse más contentos y decir, ah, voy a hacer otra actividad diferente, salir de mi cama, del cuarto, de desconectarse un poco, de estar, de que están en el hospital, ¿verdad? Sí, ayudaba un montón. O el hecho de, o sea, como celebrar pequeñas cosas con ellos, o sea, hay muchos dicen que lo que se necesita es como pequeñas cosas, pequeños pasos. Yo he visto mucho, después de, hay un antes y después de la escuelita, realmente la escuelita sí nos ayudaba bastante, pero, o el hecho de, por ejemplo, celebrarles un cumpleaños, o celebrarles una graduación de kinder, digamos, o hacerles una bulla porque van a salir después de la inducción, de haber estado más de un mes de estar ingresados. Entonces, esas pequeñas cosas que al final le mantienen en una ilusión de cambiar el ambiente en el que estás, les ayudan muchísimo a ellos mismos sentirse motivados y a ir adelante, o sea, a no quedarse como en el proceso de, estoy aquí, no voy a salir, sino realmente tratar de ir al siguiente paso y ir buscando ir a casa, por ejemplo. Eso mejora mucho su calidad. Entonces, a veces no son cosas grandes, sino son cosas muy pequeñas, como pequeños logros que se pueden ir haciendo incluso en la misma casa o con la familia para tratar de mantener la motivación, tanto por el tratamiento como por seguir adelante, creo yo. Sí, sí, me parecen puntos muy importantes. Pues, nada, te agradecemos muchísimo toda tu experiencia, todo lo que has compartido con nosotros, pareció muy bonito los temas que abarcamos, ¿verdad? Muy interesantes, muy importantes y quisiera, pues, pasar a la parte de preguntas. Ya tenemos aquí varias enviadas por nuestro público. Entonces, vamos a empezar con la primera pregunta. Lisa nos pregunta en Facebook, ¿cuáles son las etapas o fases del acompañamiento para los niños con cáncer y sus familias? Sí, hay como varias, varias fases, digamos, regularmente, no sé si se refiere como a las fases de acompañamiento cuando, cuando estamos en el proceso de diagnóstico, tratamiento y dirigir el tratamiento, que esa es como una forma de verlos. Nosotros iniciamos desde, desde cero, básicamente, desde el momento en el que el paciente llega con nosotros, hacemos un acompañamiento con psicología para conocernos, desde que el personal conozca la condición, todas las influencias, las creencias que la familia tiene, es como nuestro primer acercamiento y luego, a partir de ahí, seguimos adelante hasta dar el diagnóstico, vamos adelante también en caso de tumores que necesitan cirugía, por ejemplo, hacemos una siguiente intervención para decirles qué es el paso siguiente, cómo es la cirugía y luego de esto, al final del tratamiento, continuamos el acompañamiento porque en cáncer, básicamente, necesitamos seguir viendo a este paciente durante un largo periodo de tiempo, digamos, cinco años después de terminar su tratamiento, ellos van a seguir siendo parte de nosotros o estando con nosotros, entonces, todo este proceso lo hacemos juntos, lo hacemos juntos, en realidad, entonces, no sé si eso contesta la pregunta o no sé si de otro punto de vista lo podríamos ver, pero realmente todas estas fases son las que hacemos en el acompañamiento con ellos. muy bien, Telma, muchas gracias, sí, está muy bien, ¿qué avances tecnológicos ayudan a mejorar la calidad de vida de un paciente con cáncer? Esta pregunta nos la envía Estefanía desde YouTube. Bueno, Estefanía, hay muchas cosas que pueden ayudar a mejorar la calidad de vida, en realidad, avances tecnológicos, yo diría que tal vez todas las diferentes formas de terapia física que existen ahora pueden ayudar mucho a mejorar la calidad de vida de un paciente que ha tenido una cirugía mutilante, por ejemplo. Entonces, hay ciertos procedimientos que no se van a poder evitar. Entonces, por decir, muchas veces la amputación, por ejemplo, no se puede evitar. Y aunque se evite la amputación y se haga un salvamento de miembro, usar esa pierna que no se quitó y usarla con una prótesis sin tierna igual no es algo sencillo. Hay pacientes que igual tampoco pueden caminar aunque tengan su pierna porque necesitan rehabilitar los músculos y volver a hacer las cosas. Entonces, a veces no se trata tanto de tener una gran tecnología o algo como muy sofisticado, pero realmente las técnicas que mejoran la terapia física creo que pueden mejorar mucho la calidad de vida de un paciente. Aunque no, como te digo, hay cirugías que no van a poder evitarse y que van a tener que ser mutilantes especialmente en cáncer. ¿Verdad? Muy bien. Acá nos envían otra pregunta. María Isabel Fuentes dice, si hay alguna recomendación para abordar a la familia de un paciente que por sus costumbres o creencias se rehusan a dar tratamiento y o aceptar un mal pronóstico. Es algo muy buena pregunta. Gracias por hacerla. Es verdaderamente difícil y yo creo que lo que más se necesita es dar la información lo más precisa que se tenga, lo más simple que se pueda dar y lo más concreto. Y realmente, por ejemplo, por poner un ejemplo, nos pasa mucho a nosotros de que llega con nosotros después de haber ido a veces a varios lugares a veces pidiendo una segunda opinión y nosotros evaluamos las imágenes y tenemos todo el cuidado y le damos al paciente la mala noticia de que, bueno, por decir algo necesita perder la extremidad. Entonces, damos todo este acompañamiento y todo y la familia va a buscar siempre una tercera opinión, digamos, o una segunda opinión y realmente si en esta otra opinión aparece la frase de yo creo que tal vez se podría se podría hacer de otra forma, regularmente esto hace que se pierda la confianza y que se pierda la oportunidad de tratar al paciente. Entonces, dentro de las comunidades siempre van a haber personas que van a o de las comunidades de, hablo de comunidades tal vez rurales o tal vez no rurales pero en iglesias por ejemplo siempre van a haber personas que van a decir que tal vez el tratamiento se puede evitar si uno hace ciertas cosas, digamos. Y tal vez una forma que algunas veces nos ha funcionado es decir que hacer estas cosas nos va a ayudar a que el tratamiento que queremos dar funcione mejor pero que realmente hacer una u otra nos sustituye, o sea, hacer las oraciones o hacer cualquier cosa tipo de tratamiento no va a reemplazar el verdadero tratamiento médico. Eso a veces puede ayudar pero es muy difícil porque se trata realmente de cambiar la forma de pensar de, a veces no solo del paciente ni de sus papás sino de toda la comunidad que está a la par de ellos. Entonces, es complicado y lo más importante tal vez es manejar todos la misma información para tratar de hacerlo mejor pero es es difícil en realidad. La verdad es un tema muy interesante en el contexto sociocultural de Guatemala ¿verdad? Ya que hay mucha diversidad cultural y entonces como médicos debemos adaptarnos un poco a la parte religiosa, mágico-religiosa de los pacientes poderla integrar al tratamiento pero intentar que esto no sustituya al tratamiento ¿verdad? Sí. Yo te agradezco mucho por tu respuesta. Hay otra pregunta que nos realiza Majo García y creo que va unido un poquito al anterior solo que esta creo que la hubiera hecho antes pero no la vi no estaba todavía. ¿qué recomendaciones puede brindarle a las familias que tienen niños con cáncer para manejar la noticia y las etapas de la enfermedad? Supongo que las etapas se refiere a los estadios ¿verdad? Según el estado avanzado de la enfermedad. Sí. Gracias Majo. Yo creo que la primera la primera información que yo daría al papá de un niño con cáncer es que el cáncer de niño se puede curar. Entonces es una es una enfermedad que realmente con los avances que ha habido a veces no tanto tecnológicos pero en quimioterapia en las formas de manejar los protocolos y de llevar el tratamiento hemos logrado curar incluso aquí en Guatemala más del 70% de los cánceres. Entonces realmente la primera mi primer consejo sería tratar de convencer a la familia de que tener cáncer no es precisamente una sentencia de muerte sino es una condición que va a necesitar un tratamiento que puede ser más difícil que el de una gripe y que el de muchas enfermedades pero que realmente puede llevar a curación del paciente. Y segundo que aunque no se logre aunque no se logrará curar este paciente existen muchos tratamientos y muchas técnicas que pueden mejorar su calidad de vida y que realmente el lugar en el que él esté o sea realmente en el caso de que la enfermedad no pueda curarse al paciente no le va a representar un montón de tiempo fuera de casa sin embargo podemos enseñarle a que le dé en casa el tratamiento que necesita para sentirse mejor. Entonces yo creo que ese es el mejor acompañamiento que se le puede dar a un paciente y tratar de que los pacientes estén en un lugar donde mayor experiencia que tengan el tratamiento de estas enfermedades ¿verdad? Que se confíe en los centros donde más experiencia se tiene para el tratamiento para que el paciente reciba su mejor oportunidad. Muy bien muchas gracias luego preguntan si existen tratamientos preventivos para el cáncer infantil ya luego nos vamos a la última pregunta porque ya vamos llegando al fin de nuestra si no tenemos tratamiento preventivo el cáncer pediátrico no se puede prevenir no se pueden hacer tamizajes tampoco la única herramienta que tenemos es detectarlos tempranamente y tratarlos oportunamente muy bien gracias y pues la última pregunta está dirigida viene por María Isabel Fuentes dice saludos desde Xela quisiera saber cuál es el procedimiento para referir a un paciente a un OPE gracias María Isabel pueden contactarse con nosotros el número de un OPE es 2328 9600 2328 9600 también tenemos la clínica en Xela que es una clínica periférica que tiene también un oncólogo y si tú vienes de Xela puede y tienes duda si un paciente tiene cáncer puede llegar también a la clínica de Xela y ahí le pueden hacer una primera evaluación para ver si puede venir con nosotros en realidad contactándose con nosotros cualquiera de los médicos nos pueden contar la historia nosotros podemos ayudarles con los estudios que necesitamos por ejemplo si es que necesitamos alguno a veces no necesitamos nada extra de lo que ya tienen para enviárnoslo y con gusto coordinamos para que el paciente pueda venir a un doctor muchísimas gracias doctora Selma Velázquez por compartir toda su experiencia y todo el conocimiento en esta charla ya llegamos casi al momento de finalizar no sé si usted quisiera dar alguna conclusión de final ¿verdad? para podernos despedir luego de la de la conversación pues muchas gracias a todos por sus preguntas y por haber escuchado la charla realmente mi mi principal conclusión sería que siempre tenemos una oportunidad para un paciente con cáncer y aunque no podamos curarlo que eso sucede muy pocas veces podemos aliviar el sufrimiento y mejorar la calidad de vida así que si tienen alguna duda o o quieren que nosotros les ayudemos con algún caso en el que sospechen cáncer contáctenos sin problema y estamos para ayudarles gracias a todos excelente muchas gracias doctora Velázquez en nombre de la facultad de medicina y luego les damos las gracias por asistir y compartir este tiempo en la UFM Talk y les invitamos a inscribirse en el curso en línea introducción a la oncología pediátrica en opencourses.ufm.edu así que hasta la próxima esperamos pues seguir compartiendo con ustedes tengan buena tarde hasta pronto pronto forma parte de los profesionales de la salud que ayudarán a salvar vidas el curso de introducción a la oncología pediátrica de la facultad de medicina de la universidad francisco marroquín es una invitación para todos los profesionales de la salud aprender sobre detección temprana y el diagnóstico correcto de cáncer en niños y adolescentes descubre junto a médicos expertos en hematooncología pediátrica sobre los principales tipos de cáncer infantil tu sintomatología su tratamiento y el manejo de emergencias en este curso tendrás a tu disposición diferentes recursos multimedia como videos podcasts evaluaciones además del acceso a una comunidad de estudiantes de diferentes partes del mundo con los foros de discusión recuerda que un diagnóstico oportuno y un tratamiento temprano del cáncer infantil ayudan a que más del 80% de los niños con cáncer se puedan curar inscríbete en opencourses.ufm.el